¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Excelente! ¡Qué bien! Y el elefante le dijo, jirafa, jirafa, si te subes a la montaña y luego te subes a mi espalda con tu cuello largo, quizás podremos probar aunque sea un trocito de luna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!